Este martes llegaron a la frontera de Mexicali, Baja California, los primeros migrantes centroamericanos que forman parte del denominado «Vía Crucis Migrante». Fue un recorrido de más de un mes para llegar a la frontera norte, desde Tapachula, Chiapas. Niños, madres y padres de familia, todos dieron gracias a los grupos de ayuda pro-migrantes, que les dieron atención médica y alimento, para poder llegar a su destino. «Nos sentimos muy alegres porque nunca nadie nos había recibido así, les agradecemos a todos», comentó Asli, niña migrante. «Gracias a ellos y gracias al pueblo mexicano por toda la ayuda que nos han dado», señaló María, migrante. Entre los migrantes se encuentra Carlos, originario de Honduras, quien, en ningún momento del trayecto, se separó de la bandera de su país. «Hasta lo hacen llorar, porque la verdad yo como digo, a tocar temas de México es muy duro, porque como México ningún país, México da la vida por los migrantes, porque toda la mayoría emigramos por acá», aseguró Carlos, migrante. «También conforman la caravana, mujeres embarazadas, como el y, como muchas madres centroamericanas, no quiere que su hijo crezca en un entorno de violencia. Doy gracias a Dios de que lleguemos con bien y quiero ver a mi hijo nacer en Estados Unidos», explicó el «migrante centroamericana». En su mayoría, los migrantes han abandonado su país de origen debido al nivel de violencia, homicidios y pandillerismo. Su siguiente punto es Tijuana, ahí buscarán cruzar hacia Estados Unidos. También puedes leer, Baja California recibirá al menos 600 centroamericanos de la caravana migrante con información de David Menamaab.